La renuncia del Procurador General de la República, Hernán Estrada, aparentemente por problemas de salud no debe ser motivo de escándalo dentro de las filas del gobierno, señala el diputado y secretario de Relaciones Exteriores del FSLN, Jacinto Suárez. Hay tres funciones que se han ido y en otros gobiernos también pasaba lo mismo. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, ellos alegan que por problemas de salud... ¿Cuál es el gobierno tiene renuncia? ¿No hay nada que escandalizarse? Bueno, la renuncia de uno de los funcionarios es porque está enfermo de salud y está renunciando. Bueno, los diputados opositores dicen que temen de ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que no. Es evidente que están enfermos. ¿En el caso del Procurador Hernán Estrada? No desconozco eso. Bueno, señalan que es por temor a ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Por eso desconozco eso. ¿Hay temor, sí, de parte de algunos funcionarios? No sé, eso es una cuestión de él propio. Sin embargo, para el diputado opositor Maximino Rodríguez, la renuncia de Estrada representa el temor que tienen los funcionarios a ser objeto de sanciones individuales por el gobierno de Estados Unidos a través de la ley Magnitsky. Este acusado a nivel internacional, la comunidad internacional, de delitos de lesa humanidad. Y como ellos son parte en todos los juicios inventados contra la ciudadanía, el titular obviamente le caería la mayor carga de las sanciones y podrían ser juzgados, porque recordemos que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En consecuencia, pueden ser juzgados indistintamente que haya renunciado. Si se llega el momento de una acusación por delitos de lesa humanidad, igual va a tener que ir a la cárcel por infractor de los derechos inalienables de los nicaragüenses. También han renunciado a los cargos públicos durante la crisis sociopolítica el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, y el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. Jimmy Romero, Voz TV.